¡Ey! Muy buenas las tengan todos mis señores, estamos en un nuevo episodio más de Hardline En el capítulo anterior nos lo dejamos con el yo, oh soy Yogi Ah no, no se los soy Yogi, pero bueno, ¿a dónde tenemos que ir para acá? Sí, tenemos que hacer un experimento por aquí, pero bueno, hoy errrr Ay bueno, es por aquí, es por allá, qué pendejo estoy Ábrame la puerta tío, ábrame la puerta que yo quiero el experimento Bueno, lo dejamos donde, aquí no sé qué chingados va a pasar Pero de qué, ay wey, no me acordaba que los pinches cambios de... A ver si es por aquí Wey, ya ni sé por dónde vergas vine wey Creo que viene, sí, sí, sí ¿Me pueden abrir la puerta por favor? No me quieren, qué culeros son, pinche Einstein, pinche Einstein, hijoputa No me quería abrir la puerta, vámonos pues Bueno ¿Qué, qué, qué pedo? Pues ábreme la puerta ustedes que llega todo solo, ¿o qué? Pero bueno, hoy viernes, 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 riquísimo viernes ya, fin de semana, por fin, fin de semana Por fin, aunque les vuelvo a repetir Ustedes saben que yo creo que yo grabo los videos antes Antes, 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 mucho antes de que los suba Muchísimo antes, sí Como dos, tres días a lo mucho O a veces una semana, o a veces no Pero bueno, aquí vamos a empezar Ah, te transportaste, cabrón Los procedimientos estándar de análisis, Gordon Ok Entonces ábreme Ya, pero tenemos una buena razón Esta es una oportunidad sin igual Es la muestra más pura que jamás hemos visto Ok La más inestable en potencia Ok Que puto chiste, eh No va a pasar nada Ja, ja, ja No, sí Qué puto chiste del año Del siglo XXI Ese pinche chiste Que este juego se subió como ¿Cuándo se subió? Como de... Creo que lo publicaron en el 1900 En la Dreamcast O algo así Se llama la pinche consola Aquella casetera O la videocasetera No sé qué era Probando, probando Un, dos, tres Todo parece funcionar correctamente Ajá Sí Seguramente Pero me puedes abrir aquí De acuerdo, Gordon Su traje debería permitirme salir de este embrollo El espécimen llegará en unos momentos Si me hace el favor de subir y conectar los rotores Podremos situar el espectrómetro de antimateria en 80% Y mantenerlo así hasta que llegue el portador Pues sí, pero ábreme esta mamada, culiao Ahora sí Ahí está Lo único que no me... No voy a ir es aquí Yo voy a quedar aquí Quietecito para ver la mierda que va a pasar Y la mierda que van a hacer Y no sé cómo una máquina Esta máquina Hizo crear animales, monstruos Inescépticos de toda la vida ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Creo que es... Esos güeyes que están aquí, allá Allá donde estoy apuntando ¡Uy! Lucecitas Creo que estoy alucinando, güey Esta pinche marihuana Por si acaso No, no, no lo voy a guardar No lo voy a guardar Si no, la voy a cagar por completo Si la guardo Deja de bajar un poquito En mis audífonos Sí, pero bueno Voy a comentarles una cosa ¿Cuánto vale un Yeti? No se crean Tengo pensado comprar un mejor micrófono Trabaje tan rápido como pueda ¿Cómo quieres que trabaje tan rápido así? Ya no hago qué tengo que hacer aquí No me acuerdo Creo que tengo que esperarme Pero sí Tengo que comprar ya tener Chingada madre Discrepancia Vale, joder Ay, vamos para allá Para ver qué pendejas Van a ser estos güeyes Vámonos Lo que no quieres electrocutarme Nada más ¿Y este güey cómo lo voy a mover o qué? No, 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 no Ya la cagué Ya la cagué ¡Ya! ¡No! ¡Ya! ¡No! ¡Corre, puto! ¡Corre, güey! Que sí me dañaron No sé cómo Pero me dañaron La cagué, güey La cagué a la verga No mames Esas luces verdes Son peor que estar mar... No, eso Eso es estar peor que marihuana, güey Ya no ves elefantitos De luces y... ¡Ay, la verga! No mames No mames No mames No mames, güey Me asustó esa luz verde, güey ¿Dónde, verga, se estoy? Estoy en el infinito y más allá ¡Ay, güey! Ahora sí ya se puso emocionante Por fin ¡Abranme la puerta, culiaos! ¿Qué es esta mierda? ¿Qué es esta mierda? ¿Qué es esta mierda? Ya estoy What the fuck is going on? ¿Y ustedes qué eres son? Son mis hermanos Los amo, putos Los amo Son el amor de mi fucking life Son el amor de mi fucking life Como les digo Y les sigo diciendo Son el amor de mi fucking life Ok Ya vi cuándo vamos a terminar No he contado el tiempo No he contado para nada el tiempo Pero... No mames Vean El pinche cagadero Que hicieron aquí estos güeyes ¿Y tú qué? ¿Qué te pasó? ¡Ay, güey! ¿Qué se destruyó? ¿No se supone que estos güeyes Estaban ya adentro? ¡No se supone! Yo digo Pero bueno Entonces que ya va a empezar La puta acción, güey Déjame pasar, culiado Ah, pinche puerta culera Ah, qué paro Ay, un botiquín Lo está tratando de reanimar A ver, a ver A ver, a ver, a ver A ver, explíquenme esto ¿Por qué chingados no? Ni siquiera ves el pulso, güey ¿No ves que trae un chaleco antibalas imbécil? Que no te... ¿Si supone que eres inteligente? Ah, pero no No se da cuenta Que trae chaleco antibalas Ni siquiera... Ah Y se levantó Ah, no Ya, vámonos Vámonos, vámonos Ay, cabrón Ay, cabrón Que esto sí nos mata Radioactividad Radioactividad No, se la mamaron, neta Se la mamaron, eh Nada más les digo Que se la mamaron con esto, eh, güey Se levantó Como si nada hubiera pasado, güey No, no, no Como cuando le haces algo a tu mamá Ahora ustedes qué van a decir No se han hecho caso Intentamos avisarles Jamás pensé ver una secuencia de resonancias Y menos aún producirla Gordón está vivo Menos mal que llevaba el traje de protección Ajá Debo moverle y los teléfonos no funcionan Por favor, suba a la superficie cuando antes E informe a alguien de que estamos atrapados aquí abajo Me necesitará para activar los escáneres de retina Seguro que el resto del equipo le ayudará Ajá, sí Pero acuérdate Que para ahí arriba Voy a atravesar tantos hijos de puta Miren Un monstruo Ahí, güey Ahí, güey Pues ábreme Hijo de tu puta madre Ven para acá pues Sí, vamos Pues córrele cabrón No quiero No quiero ser racista Pero córrele, nigo Yo, yo, nigo Madrofoco, nigo Córrele Córrele Y ábreme Porque ya me quiero Ir de aquí Esto no es normal Y quiero estar con mi familia, cabrón Ay, cabrón Ay, cabrón Espérate, espérate Lo malo de este juego Es que no tengo que Ir tan rápido Por eso Por lo mismo Porque Cada cosita que explota Te daña tanto Como no se imaginan No, no, no Es lo malo de este juego Ay, ay, ay Déjame, déjame Que no tengo nada Con que Lárgate a chingar A tu madre, güey Láser Yo no quiero láser No mames No mames No mames No mames No mames Agárralo, agárralo Agárralo Vámonos de aquí Porque estos láser Nos van a matar Yo no entiendo Cómo hay unos láser Ahí, eh No entiendo Qué viene siendo Específicamente Y ni revisé Vámonos Uy, pobrecitos Se partieron La jeta Uy, lo siento mucho Si activé algo Ábreme la puta puerta Pues no puedo Tengo que romperla Yo mismo Y luego Bueno Ya se murieron Ni pedo Vámonos para arriba Que esto ya va a comenzar Yo lo único Lo malo de las armas Es que hay tan pocas balas Poquísimas balas De los que hay De bal De armas Tu mamá en tanga Son Eh, güey No me dañes Espérate Son tu mamá en tanguita ¿No ves? ¿No ves? Si es que no te mato Puto Hijo de puta 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 Vámonos 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 No hay pedo Que no me ayude No hay pedo Que no me ayude Corre cabrón Corre 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 No mames Corre 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 Hijo de puta Hijo de puta Güey Cuanto Una cosa Nunca golpeen a los Nunca golpeen a los policías Porque les dañan muchísimo ¿Dónde está? ¿Dónde está el botiquín? Aquí está Aquí Hijo de puta Güey Déjame guardar Por si cualquier Mamadita Ay no güey No mames Yo quiero un arma Aquí qué hay A huevo Balas Pero sin arma Falta que güey venga Y me empiece a castrar Ay güey No, no, no Ese era él Era un mostrito Hijo puta Hijo puta No te quiero aquí Hijo puta No mames Duran un chingo Estos cabrones Por eso quiero un arma Ay ya me acabé Esto Ya nomás tengo 46 De vida Gracias a un pinche policía Que me pasó a atacar Falta que ahorita esté aquí No Imagínate que este Yo corro como nena Pues ya Ya no lo voy a volver A golpear güey La neta ya no La neta si me pasé De pendejo güey Aquí no puedo pasar Está muy clarines Muchísimo menos Puedo pasar por aquí Pero bueno Si tenía Pensaba Ya comprar un nuevo micrófono Qué pasó Qué pasó Ok Ya lo activé Para que no sonara más Güey Me dejan salir por favor Ya me quería mi casita Lo malo es que aquí Ay que bueno Que le pegué a la primera Ven hijo puta Que vamos a jugar contigo Aquí Ay cabrón Que se me cae aquí Aquí nunca supe A dónde ir Nunca supe Hasta que Empecé a ver a Zorman No Lárgate Empecé a ver a Zorman Y vi su serie De que también jugó este juego ¿Qué quieres hijo de tu puta madre? Vi que estaba jugando ese juego Vi como si fuera una guía Y no sabía que era por aquí Hasta retarder Era güey Yo quiero armas Puñeta Vamos Quiero salvarlo No No ya lo No ya valió Verga Vamos a matarlo Antes de que se levanta El hijo de Peach Hola Bueno Creo que no hay nada importante Por aquí No es como en los otros juegos Que hay coleccionables Sí coleccionables De esos Uy Se pone que prendí la luz No es que Como en Carlos Uti Que hay coleccionables De Ay güey De computadores Y todo el eso No Aquí no hay creo Ya quiero un arma Mira que hay un arma A huevo Pero Tengo 16 Vámonos Ay Ya está abierto Ay Estos puntos de carga Pero bueno Yo Iba a subirles Eso Ay cabrón No puedo pasar Qué chingados Va a pasar Qué chingados Va a pasar aquí Ay pues aquí está La puerta imbécil Ay ya está Pero sí Pensaba subirles Undertime Oh Este juego Y me decidí Por aventajarle Más a Hardlife Que Ay güey Que Undertime Undertime No sé en qué parte No la llevamos Bueno Qué parte falta Para acabarlo Aquí no hay nada Lo chingón Es que tengo que buscar Qué Qué sé yo Qué sé yo Qué sé yo Cuadro por cuadro A ver si nos encontramos Porque vamos a amistar Muchas No 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 Los chingos Sí son peligrosos Ay güey Sé que no tengo que utilizar Mucho el arma Lo sé muy bien Que no tengo que utilizar Pero es Soy Sealer Sealer es Yo juego a los yolo Vamos otra vez a utilizar Toda esta F6 Y guardamos Aunque la podamos abrir Del otro lado Eso sí lo sé Ya fíjense Nos vamos por aquí Ay no ¿Dónde se abre? ¿Me pueden abrir por favor Hijo puta? Ah ¿Dónde es? ¡Ay! ¡Hijo puta! No me asusten Güey A ver ¿Qué hay aquí? A ver Ah Sí la bienvenida Al paraíso de la muerte Hijos de puta A ver ¿Dónde está el otro? No mames Ya no tengo balas Ya no tengo balas Hijo de puta ¿Cómo puede ser Que me bajó De un putazo? Vamos una Voy a contar Todas las muertes Que tenga Ay cabrón Ese voto no era Voy a contar Todas las muertes Que voy a tener Vamos una Apenas vamos Una muerte Creo Ay cabrón No quiso abrir No Vámonos por aquí Otra vez ¿A dónde era? Ay no No era por aquí No era por ahí No era por ahí No me culpe a mí Si sabe dónde No era por ahí Ya sé Ya sé cantar Soy reggaetonero Puto Vamos a matar Al grandote Porque este güey Nos mató De un verdadero Pergaso Y este Y eso Que está el modo normal Ay cabrón Ay por favor Si pueden hacer Un momento gracioso Con este güey Con un pinche bailar Porque yo no soy buena Edita Tengo que salir de aquí Cállate en los hicos Porque te pasaste De verga Con tu bailecito Cabrón No mames Que baile tan más pitero Güey Ah ya ¿Para qué lo vamos a utilizar? Aquí es de armas A huevo Ven profesor Que te necesito Profesor Te necesito A ver Ven Ven No No le puedo apuntar Güey Ven Ven Váilame Váilenme Pero acá Güey Ándale Sí Córrele 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 No mames Güey No 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 Neta Que este juego Lo hicieron tan más Mamón Aquí tenemos Dos balas Y granadas Y supergranadas Uy Más biduca No Se la mamaron Con la puta inteligencia De este juego En gráficos Está bien Pero se la recontra ¿Qué? ¿Sólo puedo cargar una? ¿Cuántas? Ah Diez No mames Ya dijo No mames ¿Dónde está? Vámonos Vámonos Córrele Culeado Córrele Vente por acá Vamos Ay güey Casi me daño No La neta Se la mamó Se la mamó Con ese pinche bailecito Tan más Pinche pitero Según yo Va a salir alguien aquí Según Yo no me Si no me equivoco Alguien va a salir aquí Lo sabía Lo sabía Lo sabía Lo sabía Y lo alcancé a ver Al cabrón Y más balas Nos conviene más balas De seguridad Tenemos que irnos por abajo Luego subir Y luego bajar Hola No ¿Por qué? Vámonos Te necesito Culeado No sé para qué Pero te necesito Vámonos Hola Hijos de puta ¿Dañan un verguero? No No Haces las balas Oye Ven para acá No voy a seguir adelante Ay chinga tu madre Pinche culo Voy a matarlo Porque vamos a salir Del otro lado Está muy clarísimo Güey Pero neta Ese pinche bailecito Va a quedar para la historia Hijo de puta Hijo de puta Ya no puedo Ya no puedo Dar el salto Minecraftero No No Ya no puedo Dar el salto Minecraftero 777 Gamer Comentando Comentando Vamos a subir El nivel Del agua Vámonos 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 Ahora que ver Es por aquí Ahí güey No veo ni madre Si era por aquí O no A huevos Si le atinamos Le atinamos Si era por ahí A ver Puta mierda Puros desagües Asquerosos Güey Pero bueno Mis sireninos Vamos a Vamos a llegar más acá ¿Qué es esto? Bueno Bueno Vamos a dejarlo aquí Mejor Porque sé que nos van a atacar Por aquí Nos van a aventar Sus chingaderas Y vamos a dejar El capítulo de hoy De hoy de Hard Life Espero que les haya gustado Mucho este video Que tengan un bonito Y hermoso Viernes Y fin de semana Y ya les dije Anteriormente Si tienen una prima buena Salúdenmela Salúdenme Y pásenle mi Facebook Acá Twitter y todo No se crean Espero que estén todos bien Espero que se suscriban Los nuevos Que lleguen Que estamos subiendo Más y más y más Y neta Les agradezo Todo el pinche apoyo Que me han dado Se los agradezco Muchísimo Bueno Y también Que compartas el video Con tus amigos Y les des like Y nos vemos Hasta el próximo video Adiós